Bueno, es, digamos, siempre juegan muchas emociones cada vez que vamos a una búsqueda, sea de un niño, sea de una persona de avanzada edad, que es más común, digamos, por enfermedades que se pierdan. Pero en este caso era un niño, digamos, que se había perdido, o sea, porque él había escapado de su casa. Siempre, digamos, estamos atentos a esto, tratando de llegar en el menor tiempo posible, digamos, porque, digamos, los minutos cuentan y a veces son cruciales en estos casos. ¿Fueron convocados por bomberos de la ciudad de Río Segundo? Así es. El departamento provincial nos convoca a través de un pedido de la Fiscalía de Río Segundo que le, digamos, solicitaba al jefe del cuerpo activo de la ciudad de Río Segundo la convocatoria de binomios para búsqueda en personas vivas. Bien, formas parte de lo que es el grupo K9. ¿Quién te acompañó en esta búsqueda? Bueno, en este caso, localmente, fui sola. Allá trabajamos a nivel provincial, digamos, viajamos de distintas ciudades. Estaba un binomio de Ballestero y un binomio de Malvinas, Argentina, que pertenece también a la región del 4. ¿Cómo se dio la búsqueda de este niño? Bueno, siempre, digamos, primero se trata de recabar la mayor dato posible. Con lo que teníamos, el jefe, digamos, designó una zona que era muy probable, ya que en otra oportunidad el niño había escapado y había tomado, digamos, ese rumbo. Fuimos con los tres binomios a la zona del cementerio, donde nos turneamos para no agotar a los perros y así descartar la zona. Finalmente apareció el niño, apareció sano y con vida. Así es. Apareció, fue a buscar ayuda a una casa, donde el señor, por vía telefónica, se comunicó con las autoridades y fueron hasta el lugar para condener al niño. Este joven habría manifestado que había visto todo el movimiento que se había tornado en su búsqueda. Así es. Digamos, nos comentaron porque, digamos, nosotros también nos interesa el después, no solamente ir y buscar, sino después cómo se desarrolla, digamos, el retorno de esa persona. Y había manifestado que le había visto, digamos, el movimiento del helicóptero, que por la mañana voló toda la zona, una zona bastante amplia, y la policía que andaba en motos. Si tenemos que hablar de lo que era el terreno, era de fácil acceso, ¿se les complicaba la búsqueda a ustedes? Y es una zona semi, digamos, entre urbana y rural. Hay casas, digamos, espaciadas, pero, digamos, zona de canteras, donde tenés desniveles del suelo de hasta 5 metros, con presencia de lagunas, que están por ahí tapadas, digamos, con vegetación. Después hay canales secos de hasta 3 metros de profundidad, con mucha vegetación, seca por la, digamos, la estación en que estamos. Digamos, riesgos. Ardotaria, entonces, ustedes en la búsqueda, y que felizmente al joven no le sucedió nada, porque las condiciones estaban dadas para, bueno, si no se resguardaba donde estuvo, le podría haber pasado algo malo. Y sí, todas, digamos, las búsquedas tienen sus riesgos. Nosotros, digamos, nunca nos toca un lugar limpio. O sea, nosotros estamos preparados para hacer un trabajo donde no se puede acceder a través de los helicópteros, con la vista o con las cámaras térmicas, o caminando solamente, digamos, con móviles. ¿Cómo es ese trabajo contra reloj? Y encima pensando que hay una vida en juego, ¿no? ¿Cómo tienen que lidiar ustedes como bomberos con eso? Bueno, gracias a la preparación, digamos, que constantemente vamos teniendo, podemos, digamos, manejar esas situaciones. Muchas veces nos hemos afectado cuando somos, que nos iniciamos, digamos, porque nuestra idea es tener un perro como herramienta que nos facilite, digamos, el trabajo. Pero también muchas veces, o sea, es muy probable que del 100% de las búsquedas, con suerte una, puedas tener positiva. No quiere decir que es desmerecible el trabajo que hacemos, aunque sea negativa, porque ayudar a descartar una zona también es importante, como encontrarle a la persona. Gracias. 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 Gracias.